¿Qué tal amigos del intermedio? Me encuentro en Forkhan, una escuela de entrenamiento para perros, donde nos van a explicar de qué se tratan los entrenamientos, la importancia de que ustedes entrenen a sus mascotas, aunque sean sus mejores amigos, tienen que estar entrenados. Y bueno, vamos a hablar con Jorge Pérez, que es el director, él nos va a explicar todo acerca de esto, de qué se trata, en qué consiste. Vamos con él para que nos cuente todo acerca del entrenamiento, cariño. Jorge, al inicio vimos que el perro vino, me ladró, casi me mata, pero bendito Dios, traigo el traje. Jorge, cuéntanos, ¿qué fue lo que vimos? Mira, vimos un poco de trabajo de guardia y protección, el ejercicio se llama búsqueda. La idea, no, la idea es que el perro lo mandemos a cualquier cosa, cualquier ruido que encontremos, pues no exponernos nosotros y mandar al perro a que localice al ladrón, ¿no? Ah, ok, porque lo vemos y es como agresivo y podemos pensar, ¿en qué caso me va a servir? Pero es, por ejemplo, veo, llego a mi casa, veo que está abierta o alguna cosa así, mando al perro y él lo busca. Así es, esa es la idea, ¿no? Para que nosotros no corramos riesgos y pues ni modo, tenemos que mandar al que vigila la casa. Esto es parte del entrenamiento que ustedes ofrecen aquí en Forkán. Así es, eso es parte del entrenamiento de guardia y protección que ofrecemos. Cuéntanos, este, ese entrenamiento, ¿qué tanto hay que entrenar al perro antes, me imagino, para llegar a este? Eh, mira, pues obviamente tenemos que pasar por algo de obediencia para poder tener control sobre el perro para que no vaya a haber ningún accidente. Y pues en trabajos de guardia y protección, realmente pues es un trabajo de aproximadamente 12 semanas para tener un inicio de trabajo. Él es un perro que tiene trabajando 10 años. Pues ya para terminar, me encuentro con Daniel Hernández, con Máfer Musa y con Jorge Pérez. Ellos son los entrenadores aquí en Forkán, Tabasco. Y a lo largo pues de esto que estamos viendo del entrenamiento para perros, vemos que Jorge les dice unas palabras como extrañas. ¿Qué significan? ¿Qué significa Pabouye? Pabouye es quieto. Esas órdenes son en francés. Normalmente a los perros que son de guardia y protección siempre les metemos un idioma diferente para que la gente no los esté molestando en la calle y el perro no tiene que responder. O sea que son perros bilingües. Así es. ¿Cuántos idiomas manejas con los perros? Bueno, aquí los podemos entrenar en francés, alemán, inglés y español. Ok, y Couché, ¿qué es? Échate. Ah, muy bien. Bien, oigan y por acá vemos que hay otra perrita, ella es Phoenix y pues está, estaba muy inquieta durante toda la grabación. Vamos con Maffer a que nos platique un poco de esta cachorra. Mira, Phoenix es de una raza relativamente nueva, tendrá 10, 15 años que la empezaron. La gente los confunde mucho con pitbulls, pero esta es Bully. Es parecida, el temperamento es un poco diferente, pero lo que queremos con esta raza es pues enseñarle a la gente que también son buenos perros y que sí sirven para trabajar y todo. Y también por acá está Daniel Hernández, ya lo vemos que él trae el traje puesto. ¿Cómo le haces para que no gritar del pánico cuando te están mordiendo? Pues sería mejor psicológicamente, claro que ya pues la costumbre de todos los días agarrando el traje, se llega uno a acostumbrar a trabajar con un perro así que te muerda, pues no digamos duro, porque no pasa el traje, para eso es el traje específicamente. Sería unos pequeños apretones, pero no pasa de ahí. Muy bien, pues ya vimos este entrenamiento de calidad que se da en este centro de entrenamiento para perros 4KAN. Bueno, muchísimas gracias chicos. Gracias a ti. Nosotros continuamos, estamos en TVX Canal 16 en esto que es El Intermedio.